Hola, bienvenidas y bienvenidos a una noche más de Catarsis Webinar, el espacio de Cruz Roja Ecuatoriana para compartir ideas y dialogar. Soy Luis Enrique Loaiza, coordinador nacional del programa de Juentud y la noche de hoy nos acompaña Jonathan Flores, a quien le damos una cordial bienvenida. Él nos conversará sobre turismo, la nueva ventana al mundo. Esta noche, este Catarsis Webinar es realizado en coordinación con la Junta Provincial de Morona-Santiago y un especial agradecimiento a nuestra presidenta provincial, Sandrita Ruiz, por su apoyo. También nos acompaña la voluntaria Adriana Cárdenas y Cristina Cuesta, coordinadora provincial de Juentud. También contamos con el apoyo de Tatiana Campo Verde, voluntaria de la Junta Provincial de Azuay y Henry Cáceres, voluntario de la Junta Provincial de Pichincha, responsables de este espacio Catarsis Webinar. Cruz Roja Ecuatoriana está presente en las 24 provincias y somos más de 7 mil voluntarios y voluntarias. Nuestro trabajo se enfoca en la intención a emergencias, apoyando en el desarrollo y promoviendo la salud de las comunidades, difundiendo el derecho internacional humanitario e impulsando emprendimientos comunitarios. Todo esto lo realizamos a través de cuatro programas operativos y justamente uno de ellos es nuestro programa nacional de juventud, en el cual buscamos impulsar a la juventud ecuatoriana como agentes de cambio. ¿A través de qué? Promoviendo la formación e innovación, el empoderamiento y la participación significativa de las y los jóvenes. Dentro del programa de juventud nosotros hemos implementado espacios como nuestro curso nacional de liderazgo, promovemos una cultura de paz en las comunidades y estamos implementando la innovación en nuestro accionar humanitario, como estos espacios de Catarsis Webinar. Con todas estas acciones buscamos generar proyectos de mayor impacto para el desarrollo de las comunidades. Bien, antes de dar inicio a esta importante sesión de Catarsis Webinar, quiero comentarles, como ya les había dicho anteriormente, Cruloge Ecuatoriana está presente aquí en el país 110 años. Hemos venido trabajando incansablemente por las personas más vulnerables, cumpliendo así nuestro mandato humanitario. Esto no lo podríamos lograr sin el apoyo incondicional de nuestras voluntarias y voluntarias. Hoy somos nosotros quienes necesitamos de ti. Es por ello que hemos preparado una campaña para proteger a nuestro personal humanitario, sí, a nuestras voluntarias y voluntarios, y poder continuar con nuestra labor y estamos seguros que contaremos con tu apoyo. Desde ya, muchas gracias y sé que contamos contigo. Y hoy les voy a contar una triste realidad. La Cruz Roja lleva trabajando más de 110 años en el Ecuador y nunca ha necesitado tanta ayuda como ahora. Durante esta pandemia se han atendido a más de 200 mil personas con asistencia médica. Además, se han brindado 450 platos mensuales. Sin embargo, la Cruz Roja se ha visto reducida en cuanto a personal. El problema está en que se necesita de un nuevo seguro médico para proteger a los voluntarios del COVID-19. Hasta no conseguir el financiamiento para el seguro médico, lastimosamente, 7 mil 100 voluntarios están en pausa. Tenemos las instalaciones, el conocimiento y la voluntad. Lo único que nos falta es tu apoyo y que te unas a la causa. Hemos desarrollado una campaña junto a Pizzería El Hornero, Coca-Cola y Embutidos del Artesano, donde se busca recaudar 108 mil dólares para asegurar a más de 3 mil voluntarios. Es una meta ambiciosa, por lo cual hoy dependemos de ti. El dinero recaudado será destinado para asegurar a los voluntarios y así atender a los necesitados. ¿Cómo nos puedes ayudar? Es simple. Pizzería El Hornero sacó un producto con causa llamado la pizza que nos une Cruz Roja. Por la compra y la venta de cada uno de estos, estás asegurando a uno de nuestros valientes voluntarios. El tiempo es crítico y nuestras acciones valen oro. No demos la espalda a nuestro país y apoyemos a todos aquellos que lo necesitan. Ayúdanos a expandir el mensaje de la Cruz Roja. Vamos, con ellos sí se puede. Y por eso, hoy te queremos pedir que te unas a la causa. Como acabamos de ver en el video, necesitamos de su gran y valioso apoyo para que Cruz Roja ecuatoriana con sus voluntarios podamos seguir realizando esta gran valiosa labor humanitaria. Antes de comenzar este webinar, les informamos que esta sesión va a ser grabada para que después, si deseamos volver a verlo, podamos ingresar a nuestra página oficial de YouTube como Cruz Roja ecuatoriana y ahí estarán subidos todos los videos. Mantengamos nuestros micrófonos y las cámaras apagadas para tener una mejor experiencia. Mantengamos el respeto mutuo, así que evitemos reír a la pantalla. Y no olvidemos que este espacio es para aprender y para disfrutar mutuamente. Les comento, el formato para este catarsis webinar van a ser de 60 minutos de charla interactiva con nuestro speaker. Alguien, si desea realizar alguna pregunta, puede realizarla mediante el chat o si desea, de forma oral, puede aprender. Antes que nada, puede levantar su mano, como están las opciones de aquí de Zoom, y puede realizar su pregunta. Damos la mejor y calurosa bienvenida a Jonathan Flores con el tema turismo, la nueva ventana al mundo. Jonathan es ingeniero en ecoturismo. Tiene un diplomado en competitividad de destinos turísticos. Es gerente de la agencia de viajes y turismo Travesía Jungle. Y su agencia fue condecorada por excelencia de prácticas en turismo sostenible. Bienvenido Jonathan una vez más a este espacio. Es completamente tuyo. Igualmente la mejor bienvenida a los y las presentes. Esperamos que este webinar sea de su agrado. Y no olvidemos, es un espacio para compartir y para aprender mutuamente. Bienvenido Jonathan. Buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación, primeramente. Y pues, claro, el turismo es una parte muy importante y esencial, y especialmente en esta época que hemos estado viviendo de pandemia, que es una época en la que nos hemos sometido a lo que es prácticamente la cuarentena o el encerramiento voluntario, prácticamente. Y les invito a cada uno de ustedes a conocer diferentes partes, diferentes lugares de nuestro hermoso Ecuador, primeramente, para que después pueda conocer al resto del mundo. En esta época, generalmente, de encierro, es muy recomendable salir de vez en cuando. Siempre con las personas que convives, generalmente, no con personas que estás, generalmente, no te ves a la semana o al mes. ¿Por qué? Porque es muy importante la prevención. No sabemos con quién se está juntando esa otra persona, o con quién salió, o con quién se llevó durante el resto de la semana que no la viste. Entonces, es muy importante eso, como una medida de bioseguridad. A continuación, les voy a compartir lo que es el... lo que es mi presentación. Muy buenas noches con todos nuevamente. Muchas gracias por la invitación a la Cruz Roja. Es muy importante lo que es el turismo, como les estaba comentando. Gracias por la invitación. Y como medida de bioseguridad, generalmente yo les pido, si es que van a hacer turismo en esta época, ya que estamos ya demasiado tiempo encerrados, diría yo, es muy importante tomar una medida de bioseguridad, llevar tu propio gel, lo que es el distanciamiento social. Si vas a salir con una persona que no la has visto a la semana, tenga en cuenta que esa persona no sabes con quién salió durante la semana. Es muy importante eso porque te puedes contagiar. Recordemos que el COVID-19 puede presentar o no puede presentar síntomas. Entonces, te voy a compartir mi presentación. ¿Por qué el turismo puede ser una ventana al mundo? El turismo, aparte de ser algo muy desestresante, especialmente en esta época y generalmente durante todo el tiempo que nosotros estamos trabajando ocho horas, estamos estudiando, inclusive más de ocho horas nos pasamos estudiando. Es muy importante el salir de todo lo rutinario y salir de toda esa carga de energía negativa que tenemos generalmente y conocer el mundo. Saltar por esa ventana de nuestra casa y conocer lo que hay allá afuera. Hay un sinnúmero de cascadas, ríos, lagos, lagunas, unos paisajes que quizás no te lo puedes imaginar y están a disposición tuyo. Tal vez si tú vives en una provincia, puede ser Río Bamba, estás a media hora del volcán Chimborazo, estás a media hora de Alausí, que es un lugar increíble. Entonces, saltemos por esa ventana y conozcamos el mundo. El turismo, como les había comentado, es una de las mejores formas para quitarse el estrés, conectarse con la naturaleza, un mundo entero por conocer, por vivirlo. Te invito a que ames, vives y disfrutas la vida. Y lo mejor de esto es haciendo turismo. En Travesía Jungle, o en mi agencia, tenemos o tengo yo un lema, un lema general que es una experiencia única, una mirada diferente. ¿Por qué le puse yo este eslogan a mi agencia? Porque generalmente la mayoría de agencias de viajes, operadoras de turismo, agencias mayoristas, agencias duales, etcétera, se enfocan generalmente solo en querer vender, 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 vender. Pero mi idea es que tú lleves esa experiencia de vida con una mirada diferente. ¿Por qué? Porque generalmente tú vas, compartes con mi agencia, compartes con la gente que forma parte de mi equipo, que no soy solo yo, sino detrás mío están sin número de comunidades, un montón de gente que está apoyando este tipo de proyectos, o generalmente yo apoyo el tipo de proyectos que hacen de turismo comunitario, que es en lo que más me he enfocado, y el turismo de naturaleza. Entonces, a esto es a lo que voy. Tú te vas a llevar la única experiencia de vida que vas a compartir con la cultura, vas a vivir su cultura, vas a vivir lo que es la naturaleza, la vida en naturaleza. Tal vez quienes hemos acampado sabemos lo que es, lo hermoso que es en las noches, escuchar el canto de un tigrillo bebé, el canto de un búho en la noche, hasta contar historias en medio de una fogata, es realmente increíble y único. Y esto es lo que yo quiero que te lleves a tu casa. Esta experiencia para que compartas con los demás. Y aparte, la mirada diferente. Es decir, que tú vas a, después de vivir una experiencia conmigo, o de vivir una experiencia con mi agencia, y con la comunidad, y con todos los que forman parte de la ruta, tú vas a llevar una mirada diferente de vida. ¿Por qué? Porque tú vas a amar o mirar el mundo de una forma diferente. Y eso te lo garantizo. Porque no vas solo a vivir la experiencia, sino después vas a compartir con los demás. Sí, tenemos que cuidar la naturaleza, tenemos que cuidar los árboles, tenemos que cuidar la cultura, que es algo que se nos está perdiendo en el mundo. Y es algo tan importante, que a veces mucha gente no le damos el valor que realmente se merece ese tipo de personas. El turismo en sí está enfocado en varias partes. Generalmente hay diferentes tipos de turismo, hay más de 10 tipos de turismo. Yo me he enfocado en los cuatro principales, que es lo que generalmente todos conocemos, y es todo lo que queremos hacer. Tenemos el turismo de aventura, el turismo de naturaleza, el turismo de cultura, y lo que es gastronomía. En la aventura, generalmente vamos a encontrar cualquier tipo de deportes extremos, y no extremos. ¿Qué me refiero con deportes extremos? Vamos a encontrar, o a vivir prácticamente, lo que es la adrenalina. ¿Cómo vas a vivir tu adrenalina? Saltando de un avión, haciendo parapente, haciendo cañon, el cañon es un descenso de cascadas, haciendo lo que es rápida, que es el descenso en roca, haciendo lo que es exploración de cuevas, como es la cueva de las tallos, que tenemos aquí en Limón y Danza, que es una de las más famosas, y que posteriormente les voy a mostrar un video de diferentes tipos de actividades que vamos a conocer lo que es la aventura. Ciclismo de montaña también es un deporte o en turismo de aventura, que generalmente es lo que más se está practicando, especialmente en mi provincia, aquí en Morona, Santiago, y en el Cantón Morona. La gente está saliendo en sus bicicletas y está conociendo lugares que, quizás en su vida se haya imaginado que pueden ir a visitar esos lugares. Entonces, es algo chévere de esta pandemia, digamos que la gente se está incentivando a salir, conocer lugares. Es algo positivo. Naturaleza. Como lugares de naturaleza, tenemos los comprendidos, no solo lo que es selva, o sea, naturaleza no es solo selva. Tenemos en cuenta que tenemos ríos, lagos, lagunas, todo lo que involucra un complejo de lugares, de características que forman la naturaleza. El senderismo es parte de lo que es turismo de naturaleza. El campismo o el camping es parte de lo que es turismo de naturaleza. Y es algo increíble, es algo que yo realmente les invito a hacer. Tanto acampar como en la selva, como acampar en el chimborazo. Es algo genial y único, así te mueras de frío. Pero lo vives genial. El turismo de cultura, como les había comentado antes, es algo que realmente es muy importante y me parece que es uno de los turismos más requeridos por lo que es por los turistas extranjeros. Ellos realmente lo que viajan es a conocer cultura. Llegan acá y dicen, llévame donde sea la cultura más autótona de tu lugar. Entonces, uno tiene que hacer maravilloso y los malabares. Como yo tengo mis contactos, nos vamos para Taisha. Nos vamos para Transcutucú. Nos vamos a conocer esa cultura autótona que aún no ha perdido, esas características que tiene. Ese tipo de vestimenta que aún tiene. El idioma, que es algo tan importante de aquella cultura que se está perdiendo. no sé si han escuchado de la cultura Agua. Ellos prácticamente ya están perdidos. O sea, prácticamente esa cultura ya va a dejar de existir en menos de un año o dos años si es que estoy exagerando mucho. Y es algo muy lamentable perder lenguas de una cultura tan tradicional, tan tan buena, digamos, con respecto a sus tradiciones. Porque la cultura, yo creo que la mayoría de aquí sabemos y si no sabemos, la cultura trata de un sinnúmero de características que es su vestimenta, su forma de vivir, su estilo de vila, cómo adquiere sus alimentos. Todo eso embarca lo que es la cultura. Y es algo tan importante conocerlo porque nosotros, quiera que no, venimos de ahí. Somos indígenas realmente. Generalmente la mayoría de latinoamericanos somos indígenas. Así no quieran reconocerlo la mayoría de personas. Gastronomía es algo que generalmente está sobresaliendo, está sobresaliendo en el mundo generalmente en los países extranjeros como es Suiza, Inglaterra, Suiza, España, Italia específicamente es más conocida por sus famosos espaguetis. Entonces hay que, es algo muy importante que está sobresaliendo aquí en el Ecuador que a la comida tradicional le están haciendo un tipo de comida gourmet para esos altos paladares supuestamente que vienen a visitar nuestro país, personas de la alta sociedad por así llamarlo y vienen a probar la comida autóctona pero hecha en gourmet. No sé si hayan escuchado lo que es comida gourmet si tienen alguna duda. para yo aclararles un poco lo que es ese tema pueden escribirme por el chat o a su vez pueden abrir su micrófono o alzar la mano y los moderadores van a estar pendientes de levantar la mano para que les den la palabra. excelente Manavi tiene una gran lo que es cultura gastronómica generalmente en Porto Viejo he probado lo que es lo que es el bolón y es algo que realmente me encanta y me encantó lo que es el bolón en lo que es en Porto Viejo el bolón de queso es muy delante lo que preparan es muy bueno muy bueno realmente y así mismo tenemos muchas muchos tipos de comida en nuestro Ecuador recuerden que Ecuador es un país de cuatro mundos tenemos cuatro regiones y cada región o puedo decir incluir porque cada ciudad o cada cantón inclusive tiene su propia comida o su propia forma de preparar su comida su alimentación por ejemplo en la Amazonía hay dos tipos de ayampacos digamos no sé si han escuchado lo que es el baito en el puyo y en el tena y en macas conocemos como ayampaco pero son distintas las formas de preparar entonces se puede hablar que es de una comida similar pero no es la misma entonces así hay diferentes tipos de comidas en todo nuestro hermoso Ecuador seguimos vamos a conocer ahora los diferentes tipos de atractivos con respecto a los que he avanzado a catalogar pero antes de eso no te olvides que siempre en tu viaje yo te recomiendo llevar siempre un mapa siempre un lápiz un esfero una mochila un botiquín de primeros auxilios si es que tú viajas solo si no viajas con una agencia de viajes siempre es muy recomendable llevar tu botiquín de auxilios una cuerda de rescate un teléfono celular o también un walkie talkie para que estés siempre pendiente de tus familiares o de una persona que tal vez te venga a ayudar o auxiliar una cámara telefónica una cámara fotográfica perdón entonces es algo principal o sea la cámara no puede faltar indudablemente porque es donde vas a estructurar los mejores paisajes y tus mejores momentos bueno continuamos tengo o he traído algunos videos y algo de lo que es prácticamente de los deportes extremos o el turismo de aventura prácticamente que lo llamamos así el puente no sé si alguien ha visitado baños baños se cataloga por ser un destino turístico neto de turismo de aventura ahí es donde vas a encontrar cualquier cantidad de deportes extremos o de turismo de aventura de lo que tú quieras turismo de montaña vas a encontrar lo que es el puenting vas a encontrar vas a encontrar lo que es el caving inclusive vas a encontrar lo que es el rafting vas a encontrar lo que es el kayaking y diferente tipo de deportes extremos que puedes encontrar en el mismo lugar y baños también generalmente uno de los se puede decir deportes extremos es el columpio del fin del mundo que te abalanzas a un lugar te subes a la casa del árbol y desde ahí te subes al columpio y te abalanzas como si estuvieses en el fin del mundo a botarse en el aire es realmente espectacular te invito a ver este video sobre el puenting para que veas lo espectacular y único que te estás perdiendo si no lo has hecho debes hacerlo necesariamente en el mundo y todo bien todo bien todo correcto voy a pasar muchas vidas Yo ya lo veo. Me llamo Toni, tengo 28 años y tengo vértigo. Lo voy a demostrar. ¡Un, dos, tres! ¡Ya estamos! ¡Un, dos! Qué tal ese video, ¿no? Increíble, realmente único y es algo de lo que te estás perdiendo. Si tienes vértigo, debes hacerlo, porque es algo que realmente te quita el estrés, te invita a saltar al vacío. Imagínate saltar desde un puente que tiene sus 40 metros de altura, pero te dan 20 metros de cuerda para que tú saltes y te sientas libre. Es algo realmente único y deberían hacer. Te invito a hacer esta nueva ruta o te atreverías tú a saltar, tengo una pregunta, ¿te atreverías tú a saltar de un avión a más de 12.000 pies de altura? Vamos a ver este video para ver si te atreves a hacerlo. Mi nombre es Alejandra Gómez, estoy de cumpleaños y por eso decidí saltar, así que estoy súper feliz y le dedico el salto a mi mamá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Gracias! 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 salen de casa, les llama la atención todo esto. ¿Cómo pueden hacer para poder participar? El miedo de no azar o de poder les limitan. ¿Qué garantías se les puede brindar para que pierdan el miedo y esa aventura? Hola Laura, ¿qué tipo de personas o qué tipo de actividades te refieres? O sea, ¿qué tipo de miedo? ¿Qué actividades? ¿Te refieres a actividades de aventura, actividades de caminata? Un poquito más específico. Pero en mi agencia, o sea, generalmente la mayoría de agencias, pero yo siempre les vendo un seguro. El seguro de vida es algo tan importante. Si una agencia no te ofrece el seguro de vida, yo te recomiendo no ir. ¿Por qué? Porque durante el trayecto, tú no sabes, así sea la ruta más pequeña, la más fácil, tú no sabes, por algunas razones, te puede pasar algo. Pero si te incluye un seguro de vida, el seguro, el seguro no es mucho, o sea, el que te cobramos son dos dólares por persona o dos o un dólar por persona y te cubre hasta tres días de aventura. Es decir, tú puedes contratarnos con nosotros por un dólar más o un dólar extra el seguro y tienes tres días de cobertura, pero solo durante cuando hagas la actividad. Por ejemplo, si contratas la actividad un full day, que es un día entero, el seguro te cubre todo ese día y si quieres seguir haciendo las mismas, más actividades con mi misma agencia, el seguro te cubre hasta tres días. Pero si termina ese día, ese full day, es decir, en la Reserva Ecológica Nantar, te vas y vuelves el mismo día, salimos a las siete de la mañana, regresamos a las seis de la tarde, hasta ahí te cubre el seguro. No te va a cubrir actividades que hagas fuera de nuestra agencia. Pero sí, entonces yo te recomiendo siempre buscar una agencia que te brinde un seguro. O sea, nosotros cuando te decimos, este tour te incluye esto, yo siempre digo, te incluye un seguro de viaje, un seguro de vida para catástrofes hasta cinco mil dólares que cubrimos, solo por un dólar. Imagínate, es algo, esa es la garantía que te puedo ofrecer. Y aparte, si es una persona súper sedentaria, una persona que jamás o casi nunca sale a hacer ejercicio, o tal vez es obesa o es un adulto mayor, que sí hemos trabajado con adultos mayores, no te puedo ofrecer una ruta tan difícil porque no lo vas a lograr, no lo vas a hacer. Yo te ofrezco una ruta que tenga el mismo nivel de experiencia, el mismo nivel de aventura y esa misma concientización que te genera con los otros tipos de actividades de mayor dificultad. Tengamos en cuenta que los productos turísticos o los paquetes turísticos, que es una combinación de alimentación, servicios y lo que es todo el trayecto, ese es un paquete turístico. Tengamos en cuenta que dentro de ese paquete turístico nosotros debemos catalogar con tipos de niveles. Nivel bajo, nivel bajo medio, nivel medio, nivel medio alto, nivel medio bajo, nivel alto, nivel extremo. Entonces, ese tipo de actividades, yo tengo catalogados los tipos, diferentes tipos de paquetes para que diferentes tipos de personas, porque no siempre nos van a elegir los más jóvenes, sino también nos dirigen las personas adultas mayores. No siempre nos dirigen los que más hacen ejercicio, sino personas que tienen sedentarismo. Dice, me refiero a quedarse atrás, miedo a perderse, miedo a atrasarse del grupo. Eso porque en mi profesión me he topado con gente que no quiere ir a cubrir esas notas de turismo porque tienen miedo a eso. Bueno, nadie va a quedarse atrás del grupo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente eso sería una falta de ética de la agencia y del guía de turismo. El guía de turismo, primeramente, el guía nacional de turismo y el guía local deben ser capacitados. Y dentro de esa capacitación a nosotros nos brindan toda la cobertura que nos diga uno. Uno, el turista siempre es el primero. ¿Por qué? Porque tú tienes que ir siempre con uno o dos guías. Depende de la cantidad de grupos. Si es máximo 10 grupos, 10 personas, tiene que ir necesariamente ya un segundo guía para la onceava persona. Entonces, un profesional de turismo debe ser de todo terreno. Entonces, un guía de turismo debe estar al frente y otro guía de turismo debe estar atrás porque siempre va a haber ese desnivel de personas. Entonces, nunca te vas a quedar atrás porque el guía siempre va a estar acompañado. Y el guía debe percatarse, si es que es un grupo menos de 10 personas, debe percatarse del nivel físico, nivel de esfuerzo físico que requiere tal visita o tal ejercicio y el nivel que tiene cada persona. Recordemos que antes de contratar un paquete nosotros te hacemos llenar una ficha y te hacemos un montón de preguntas para ver en qué podemos ayudarte o durante el transcurso si es mejor que tú vayas al frente, que vayas atrás, porque si vas atrás te vas a quedar atrás. Te vas a quedar al último, obviamente, ¿no? Entonces, es mejor que el guía al momento, o al momento de que contrates su paquete. Si te hacen llenar la ficha, ya sabemos que tú tienes que ir al frente. Entonces, tú vas al frente y nunca te vas a quedar atrás. Entonces, eso sería una ética profesional de cada guía de turismo. Y específicamente de la agencia, porque todo va a caer sobre la agencia si es que es con agencia. Si no es con agencia, pues habría que ver con qué persona te estás yendo. Generalmente, yo siempre les recomiendo que vayan con un guía de turismo. El guía de turismo, bueno, por ley tiene que contratar o tiene que ir con una agencia. El guía de turismo, por ley, te va a llevar donde una agencia y la agencia te va a hacer que te llegues a diferentes lugares, ¿no? Exacto, Jennifer, gracias. Un guía de turismo tiene que ser una persona segura de su mismo y brindarle seguridad. Y aparte, tiene que ser capacitado en primeros auxilios. Tiene que ser capacitado en lo que es ética profesional. Tiene que ser capacitado en lo que es manejo de situaciones diversas, porque se puede encontrar con diferentes situaciones, con diferentes tipos de personas. Tiene que ser capacitado en psicología o en primeros auxilios psicológicos, porque no sabes con qué tipo de personas nos vamos a encontrar, con qué tipo de situaciones. Y tienes que aprender a controlarte tú mismo y luego para poder ayudar a los demás. Si tú no te controlas, si te presentas una situación de catástrofe en medio de una guianza, si tú no te controlas tus nervios o tú no vas a poder ayudar al resto de tus personas que estás viendo, al resto de turistas. Entonces, eso sería, si tú no estás capacitado como guía, lo recomendable es que no vayas porque es una falta de ética profesional. Sigamos entonces. Entonces, cultura. Dentro de lo que es cultura, ya conocemos que en Morona, Santiago, en Ecuador existen más de 12 nacionalidades, y dentro de las nacionales tenemos pueblos. Entonces, yo les invito a conocer a cada uno de ellos, tal vez que hagan un poquito de investigación, para que se empapen, porque es muy importante conocer de dónde venimos, de dónde somos, qué culturas tenemos en Ecuador. ¿Quién sabe que de aquí a mañana conozcas a un francés, a una francesa, y te pregunte sobre la cultura? Porque generalmente las personas extranjeras lo que más quieren saber es sobre cultura. Entonces, ¿qué sabes tú de los sionas? ¿Qué sabes tú de los secoyas? ¿Qué sabes de los tagaeri o los taromenane? ¿Qué sabes de eso? Entonces, es muy importante que cada uno de nosotros, como ecuatorianos, nos empapemos de eso, de lo que tenemos en Ecuador. Les invito a ver el siguiente video, de lo que es parte de una visita a unas cascadas, que se llaman cascadas quintiapanque, que se encuentran dentro de la cultura shua. ¡Gracias! ¡Gracias! Jonathan, tu micrófono está silenciado. Esa es una cultura shua que se hace generalmente, un ritual shua que se hace generalmente, antes de ingresar a una cascada, generalmente lo hacen para pedir permiso, o pedir autorización para ingresar a la cascada, porque se dice que hay cascadas que tienen buena energía y mala energía. Entonces, eso es lo que tienen que activar, para ver si te recibe con bien o te recibe con mal. Si te recibe con bien, después de ese ritual, nos permitió ingresar a la cascada y disfrutar de ella. Pero si te recibe con mal, dice que el torrente o la fuerza de la cascada cae con más fuerza, y que se supere que está con malas energía o está muy enojada, y no nos iba a permitir ingresar en ese momento a la cascada. Sigamos. Dentro de Ecuador tenemos lo que es más de mil lugares turísticos, y les invito a que conozcan una parte de ellos, por lo menos un 10%, ya que estamos en... Es casi imposible, diría, que nos tomaría toda la vida de conocer todos y cada uno de los atractivos turísticos, que vemos que cada puntito de ellos es un atractivo turístico. Entonces, es algo, digamos, que nos llevaría a media vida, por así decirlo, conocer cada uno de ellos. Yo les invito a que conozcan primero, dentro de la población donde ustedes habitan, conozcan, circulen, investiguen, qué lugares turísticos hay en mi cantón, qué lugares turísticos hay en mi ciudad. A 5 o 10 minutos nos estamos perdiendo lugares increíbles. Entonces, les invito a que sean parte de esos lugares, que se empoderen de lo que es Ecuador. Y casi antes de terminar, les invito a ver este video de lo que es Ecuador, uno de los mejores videos turísticos a nivel mundial. ¡Gracias! 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 No hay nada que puedas hacer y no puede hacerse, nada que puedas cantar y que no pueda ser cantado, nada que puedas hacer, nada que puedas hacer, pero puedes aprender cómo hacerlo. Es fácil. Nada que puedas lograr que no pueda lograrse, nadie a quien puedas ayudar que no pueda ser ayudado, nada que puedas hacer, nada que puedas hacer, pero aún puedes aprender a ser tú mismo. Es fácil. Todo lo que necesitas es amor. Todo lo que necesitas es amor. Todo lo que necesitas es amor. Amor es todo lo que necesitas. Amor es todo lo que necesitas. Todo lo que necesitas es amor Todo lo que necesitas es amor Todo lo que necesitas es amor 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 es todo lo que necesitas No hay nada que pueda saber que no se sepa Nada que puedas mirar que no pueda ser visto Ningún lugar donde puedas estar Que no sea donde tenías que estar Es fácil Como ningún otro Todo en un solo lugar Tan cerca All you need is Ecuador Ecuador es todo lo que necesitas Así es, Ecuador es todo lo que necesitamos compañeros Entonces les invito a que conozcan Como les dije anteriormente Que conozcan primero desde su propio lugar Donde están habitando Desde donde viven Realmente se van a sorprender Hay lugares súper chéveres Súper geniales Que necesitan realmente conocer Les voy a compartir unas fotos Que de algunos lugares que ustedes Realmente deberían conocerlos Que se encuentran aquí en nuestro El avistamiento de ballenas Es algo muy importante Y algo súper chévere Que deberían vivirlo Que se hace generalmente Por estas épocas Desde julio hasta octubre Y a veces suele pasarse Hasta los meses de noviembre Esto sucede en las costas ecuatorianas También generalmente Por lo que es las costas mexicanas Que suele suceder Son ballenas Que generalmente Que generalmente vienen A lo que es a parearse A estas zonas Por sus aguas cálidas Que se encuentran en Ecuador Es algo que generalmente No te puedes perder Y es algo súper chévere El Parque Nacional del Cajas Es algo que se encuentra En la provincia de la Suay Que te invito a conocerlo Hay un sinnúmero de lagunas Súper chévere El clima sí es súper frío Pero que deberías Deberías llevar un abrigo Muy grande, digamos Para que no te estés congelando del frío A ver Me dicen que no se ven las fotos Entonces vamos a Hacer otra Otro temita Acompañe Les voy a compartir unos videos De algunos lugares Que se encuentran aquí Dentro de la provincia De Morona, Santiago Y dentro de Pastaza Les invito a que Conozcan cada uno de ellos Gracias a ustedes ¡Gracias! 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 Y subimos por otro lugar, que es unas cuerdas. Lo que es el rafting es algo muy conocido también aquí. El rafting lo hacemos generalmente en el río Pano, catalogado como uno de los cuatro mejores a nivel mundial para la práctica de este deporte, por su nivel que tiene de dificultad. Hay bastantes olas y bastantes rápidos, diríamos así. Igualmente para el kayak es uno de los mejores, al igual que el río Arapicos, que se encuentra en nuestra provincia de Morona Santiago. No sé si han escuchado de los laberintos de Chihuahua. ¡Gracias! 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 Es un lugar súper chévere, en donde van a encontrar igualmente una pequeña cueva de monciélagos ahí al final, como pueden ver en esa imagen. Y además de ello, pueden encontrar lo que es el... Los laberintos naturales, que es por lo que va la gente, son laberintos rocosos, formados igualmente porque se cree que en la antigüedad estaban formados por las aguas, porque en la antigüedad la Amazonía estaba lleno de lo que es agua del mar. Entonces ahí, por eso es que encontramos a veces muchas conchas, caracoles petrificados dentro de algunas rocas, y además peces petrificados que se han encontrado en esa zona. Igualmente la formación rocosa que tiene tipo laberinto, que se puede circular por esa zona. Para culminar, te presento lo que es mi agencia, una agencia de viajes comprometida con el medio ambiente, buscamos tu seguridad, tu comunidad y sobre todo tu satisfacción. Puedes visitarnos en esta página web, travesiayangol.com, donde vas a encontrar un poco más de información de quiénes somos, y poco a poco estamos subiendo un poco más de lo que son nuestros paquetes turísticos. Nuestro lema, como les había comentado, una experiencia única, una mirada diferente. Nuestros medios de contactos nos puedes encontrar en cualquiera de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y lo que es YouTube. Muchas gracias por haber asistido. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, estoy a las órdenes. Con respecto a lo que es turismo, estoy para servirles. Perfecto. Muchas gracias, Jonathan. Una de las grandes preguntas que tenemos es ¿cuánto sería el costo promedio por persona para alguna de estas grandes aventuras? Ya, el costo depende de la actividad, ¿no? Va desde, por ejemplo, un rafting va desde los 35 dólares por persona. Igualmente te incluye seguro, te incluye un refrigerio, te incluye el guía de rafting y el guía de kayak, que el guía de kayak siempre debe ir como un guía de seguridad. Y te garantizamos lo que es la satisfacción total de las actividades. Listo. Muchas gracias, Jonathan. Tal vez si alguien desea hacer alguna pregunta, ahora pueden prender el micrófono o a su vez realizarlas por el chat. Bueno, al parecer no hay preguntas. Igualmente, mientras vamos avanzando, pueden dejarlas en el chat. Muchas gracias, Jonathan, por compartirnos este contenido tan interesante e importante a la vez. Yo sé que en lo personal, al igual que muchas personas, ya nos dio esas ganas de ir, conocer el mundo, aventurarnos, siempre y cuando mantengamos las medidas de seguridad que nos acabas de mencionar. Muchas gracias de parte de la Junta Provincial de Morona, Santiago, y de parte de la Presidenta Provincial, Sandra Ruiz. En este momento, les invito a todos a que puedan prender sus cámaras para tomarnos una foto general de este momento. Así que podemos ir prendiendo las cámaras para ir grabando o capturando este súper momento. Muchas gracias, Henry, por prender tu cámara. Gracias, Quique. Gracias, Paulina. Gracias, Mariela. Gracias, Juan. Gracias, Elizabeth. Gracias, Norma. Gracias, Guido. Gracias, Jan. Gracias, David. Gracias, Melania. Igualmente, Anita, Andrés, Jennifer, Fabricio. Así que, Tatiana, por favor, ella va a ser la persona que nos va a ayudar con esta gran foto. Estamos a tu conteo, Tati. A ver, nos falta Rosita. Gracias, Lorena, igualmente. Listo, Cris. Entonces, a la una, a las dos y a las tres. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias a todos por prender sus cámaras. Vamos a continuar. Perfecto. Ya tenemos la foto para este momento. Igualmente, como les mencionamos al inicio, Cruz Roja, por más de 100 años, ha venido realizando la labor humanitaria en muchas comunidades. Pero en estos momentos, somos nosotros quienes necesitamos de ustedes para que nuestros voluntarios puedan seguir realizando estas acciones al servicio de la comunidad. Así que Cruz Roja, en conjunto con Coca-Cola, Pizzería del Hornero y Embutidos del Artesano, ha creado un producto con causa. Por la compra de estas pizzas, se nos llaman las pizzas que nos unen. Por la compra de estas, nos pueden ayudar para que se active un seguro de salud para nuestros voluntarios y voluntarias dentro del país. Trabajamos dentro de las 24 provincias y esperamos contar con su apoyo. Tal vez en algunas provincias, ciudades, no se encuentran los locales de la Pizzería del Hornero, pero nos serviría de mucha ayuda que ustedes ingresen a nuestra página oficial de Cruz Roja Ecuatoriana o en Instagram o en Twitter y lo puedan compartir para que sus amigos, sus conocidos y familiares puedan verlo y puedan acceder a este producto. No lo olviden, pizza con un propósito para la labor humanitaria de Cruz Roja Ecuatoriana. De igual manera, en la Junta Provincial de Morona-Santiago, encontramos con el Servicio de Certificación de Sangre en los horarios de 8 de la mañana a las 12 del día. Nos podemos acercar la dirección en el Cabino Riva de Neira y 24 de mayo. Estamos situados en el tercer piso. Muchas gracias por estar aquí presentes. Los esperamos la próxima semana con los webinars de cómo iluminarse y vestirse para el éxito en Zoom con los speakers Gabriela León y José Matuite el día miércoles y el día jueves estará presente el doctor Francisco Rosero con el tema COVID-19, actualización médica y epidemiológica. De parte de Cruz Roja Ecuatoriana, la Junta Provincial de Morona-Santiago y nuestra Presidenta Provincial, la Magíster Sandra Ruiz, les agradecemos por estar presentes el día de hoy. Igualmente, Jonathan, muchas gracias por este contenido y les invitamos a vivir estas grandes aventuras. Gracias. Muchas gracias. Gracias.